Todos calientes con la serie de Ford. Se cumple un año de la trágica muerte de Gustavo Martínez. Y en este aniversario, toda la mugre salió a flote en el medio de las dudas por su fallecimiento. La serie de Ricardo Ford llega para poner más leña al fuego. Los sobrinos de Gustavo están que trinan. Hay bronca, denuncias cruzadas y un tsunami de conflictos que nadie puede frenar. Porque además de los Martínez, hay muchas acusaciones de amigos del excéntrico chocolatero que también están furiosos con la historia que se contó. Estás en la ficción de Ford, ¿sabías? Me acabo de enterar. Se estrena en un mal momento porque nada, todavía no tenemos ninguna resolución de nada. Tenemos un montón de preguntas que nadie nos respondió. No tenía ni idea. No te pidieron permiso, nada para tu imagen, nada. Pero estoy yo, no. Estás vos, hay una persona que representa y están tus imágenes, aparece, leo, traba, leo. Es una ficción. Es un documental donde aparecen imágenes tuyas, leo. Ah, un documental donde aparecen imágenes mías, ok. Mandamos una carta de documento, ahora estamos mandando otra. No queremos que se lucre con él. Fue como un empleado en negro que tuvieron ellos durante no sé cuántos años. Nadie se tira por tirar de un ISO 21. Psicológicamente, hicieron eso. Me parece también muy injusto lo que hicieron con Gustavo, que en paz descanse. Porque me parece que no estaba en condiciones de estar en la filmación. ¿Por qué lo hizo? Quizás más que nada lo obligaron. ¿Quiénes? Y los productores. Hubo una imagen que no me pareció, que me pareció completamente desacertada, la aparición de Gustavo en el balcón, del cual él se tira y se suicida posteriormente. Eso es completamente revictimizante, de mal gusto, no debería haber sucedido, no debería haber aparecido esa serie, deberían haber editado. Lo usaban para alguna serie que el tipo estaba mal. Eso es lo que no nos cierra a nosotros, es como decir, no sé, decirle al enfermo, che, hace esto, firma esto, firma esto, y el enfermo obviamente te va a decir que sí, que sí, que sí. Me pareció triste verdaderamente y pobre, la verdad es esa. Faltó la otra cara de Ricardo, que es una cara alegre, es otro tipo completamente diferente, creo que de eso no se habló. Es todo lo que vos quieras menos una serie, entonces desde ahí quizás se merece realmente una serie, si se van a esperar que sea algo como la serie de Luis Miguel, desde ya les digo que no. Creo que hice mal en participar, pero el manejo recontra es prolijo para gente que además se prestó gratis, un cachivache, el resumen, un cachivache. El título es muy mala. ¿Por qué? Pauperrima para mí. Después de ver todo esto, desde la producción de La Tarde nos preguntamos, ¿qué opinará la familia de Gustavo en este aniversario? Pauperrima para mí.